Vamos con más noticias en la vía que de Río de Oro comunica con Aguachica, Cesar. Se registró un accidente de tránsito este jueves en horas de la tarde que afectó la movilidad de más de 500 vehículos por el bloqueo total de la vía. Este accidente de tránsito se registró cuando un vehículo particular pretendió adelantar la curva en una maniobra peligrosa a un tractocamión. Se vio de frente con una volqueta que iba en sentido contrario. Por más que el tractocamión y la volqueta trataron de evitar la colisión, el vehículo particular quedó atrapado en medio de los dos grandes automotores, generando que durante por lo menos dos horas el tráfico vehicular estuviera totalmente suspendido y bloqueado en el sector, lo que generó afectaciones tanto a viajeros como conductores y transportadores de más de 500 vehículos, e incluso a pacientes que buscaban remisiones urgentes hacia otras ciudades del país. A las dos horas luego de ocurrido este accidente, hizo presencia la policía de carreteras para dirimir el caso en el que se indicó que la imprudencia por parte del conductor del automóvil particular fue la que ocasionó este hecho en el que por fortuna no se registraron personas lesionadas.